¡Suscríbete! Mira, a mí lo que es mejor es que cada vez que me dirijo a ti, dirás que me dirijo a ti por ser maricón. Y a mí que tú seas maricón es algo que me la sopla. Ya. ¿Me entiendes? Si quieres, si quieres lo que vamos más literalmente. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Primero me tienes que conquistar, pero hasta que no me conquistes de momento aquí no vas a soplar nada. ¡Coño, lo que es dramático! Es verdad. Un beso no. Eso es un feo que le dices. Ya, ya, un beso ya le dice a Jaime. A usted no te lo merece. A Jaime ya le dice todos los besos que te pueda dar. Un beso muy rico. Esto no has querido hacerlo nunca con Enrique. No será que tú... Y lo he hecho nunca ni lo haré jamás. Y además ahora que abres la boquita te voy a decir una cosa, os voy a dar una noticia. Y es que un colaborador de este programa, el señor Calabuch, debuta en la televisión como actor en la serie Periodistas con la que se va a cerrar la temporada del día en... Con un papel, digámoslo todo, con un papel, eso sí secundario, pero un par de frases ya tiene. Ese es un recién. Ese es un diálogo. Un diálogo. O sea, que cobras, ¿no? Porque cuando se tiene diálogo, que se paga un poquito. A otro tema. A otro tema. Vamos a recordar cura. Felicidades Calabuch. Te veremos. Ese es el triunfo. ¡Ese es el triunfo! Ese es el triunfo. ¡Ese es el triunfo! ¡Es el triunfo! ¡Ese es el triunfo! ¡Ese es el triunfo! Gracias.